Bueno, ya iremos empezando. Haré una breve introducción y una bienvenida. Así que les doy a todos los bienvenidas a este webinar sobre planificación fiscal familiar que organizamos desde el Departamento de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Les agradecemos a todos por acompañarnos en esta ocasión. Muchos nuevamente nos acompañan desde otros webinars que hemos hecho en el pasado. Así que aquellos que ya han estado en otras ocasiones conocen la dinámica. Y si no la voy a explicar brevemente. Tenemos un espacio de una hora para este webinar. Así que aquí están los expositores que van a exponer sobre sus distintos temas. Se van a restringir al tiempo asignado. Y también vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, ustedes, todos los que aquí participan en calidad de espectadores, pueden dejar sus preguntas. No en el chat, les pedimos, sino en el espacio de preguntas y respuestas que tiene esta ventana de Zoom. Van a encontrar un botón de preguntas y respuestas. Allí pueden dejar su pregunta, las preguntas. Les pedimos que indiquen a quién está referida la pregunta. Así las podemos organizar mejor. Algunas de esas preguntas se van a responder por escrito en el propio espacio y otras van a ser respondidas en vivo. Bien, les recordamos que el Departamento de Derecho Tributario de la Universidad Austral tiene diversas actividades que organizamos anualmente. Principalmente la Maestría en Derecho Tributario, que va a comenzar su dictado nuevamente el año que viene. Ya estamos con las inscripciones a la Maestría en Derecho Tributario. Vamos, en breve vamos a comenzar un curso intensivo de Derecho Tributario Internacional, que ya lleva 20 años de dictado, 20 ediciones, el CITI de la Universidad Austral. Este curso, este año, por esta vez se realiza completamente online y va a tener su comienzo el día 1 de octubre. Así que los invitamos también a escribirse. Se pueden contactar con Agostina. Agostina está aquí conectada, así que a través del chat pueden escribirle a Agostina si quieren más información sobre los distintos programas. Y referido a este programa en particular, el año que viene vamos a organizar un programa especial dedicado a la temática de la planificación fiscal familiar, así que les pedimos que estén atentos a las próximas actividades que se van a realizar en el departamento. Bien, no los demoro más. Marinés, te cedo entonces la palabra para presentar a los expositores. Muchas gracias. Ahí estoy. Bienvenidos a todos. Bueno, es un gusto estar compartiendo nuevamente este espacio con ustedes. En este webinar se inscribieron casi 700 personas. Además de Argentina, nos acompaña Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Bolivia, México, Guatemala, Chile, Honduras, Panamá, Venezuela, España, Armenia, Austria, Brasil e Israel. La verdad que es un orgullo estar compartiendo este momento junto con ustedes, a pesar de las distancias, siempre tratando de estar cercas y con las problemáticas que siempre nos consultan. Y para mí es un honor, sobre todo, que me acompañan en este webinar, a quienes tanto aprecio, además de como profesionales, como personas, Andrea De Lucci, Borrelli, que es de Uruguay, doctora en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, ejercicio liberal de la profección, además de su especialización en empresas familiares, con el proceso de protocolos familiares, la asistencia a directores y órganos de gobiernos de empresas familiares, tiene una vasta experiencia dedicada a diferentes áreas financieras, agropecuaria, comercio minorista, mayorista, importación inmobiliaria, recreación, servicio, entre otras. Socia, además, fundadora del estudio de Lucci, La Bandera, Cianciarulo y Asociados, miembro de Family Film Institute de Boston, Estados Unidos. Esta pertenece a la Escuela de Negocios de la Universidad de Los Andes de Santiago de Chile, de la Dirección de Empresas Familiares, en el 2010. Además, en la Universidad de Montevideo, en la Escuela de Negocios, en el programa de alta dirección, es consultora para el Centro de Empresas Familiares de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Uruguay, expositora y participación en publicaciones de la Cámara Mercantil de Productos del País, responsable en Uruguay de la investigación sobre empresas familiares en Latinoamérica, liderada por Family Business Consulting y en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo en el año 2012. Y es consultora internacional por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Además, con nosotros nos acompaña el director del departamento, el doctor Altamirano Alejandro, abogado por la Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universitat Rovira y Virgili Tarragona, Cataluña, director académico de nuestro departamento del Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Guillermo Ucha, también desde Estados Unidos, Guillermo es abogado, graduado también en la Universidad Católica Argentina, con posgrado en la Universidad de Illinois, y está licenciado por la práctica del Derecho en la República Argentina y en los estados de Nueva York, donde trabajó en el estudio Sherman y Sterling entre los años 1993 y 1995, y fue socio de Becar Varela en Buenos Aires, Argentina, dedicándose al asesoramiento en el área de bancos, mercados de capitales y finanzas corporativas. En el año 2004 fue designado director de legales, compliance y prevención del lavado de dinero en Citibank Argentina, con responsabilidad también en Uruguay y Paraguay. Y desde el año 2014 fue trasladado a Estados Unidos como asesor de la Unidad de Banca Privada para Latinoamérica. Y también se sumó a este webinar nuestro amigo desde Brasil, Joao Prates. Joao Prates es abogado, administrador con formación en consultoría de empresas familiares por el Instituto Nexia de Barcelona, e hizo un posgrado en Psicología Organizacional y MBA en Gobierno Corporativo. Bueno, es un gusto para mí que nos acompañen y a todos en este encuentro. Y les cedo la palabra entonces a Alejandro Altamirano, que nos va a hablar sobre la sucesión en la empresa familiar y los principales problemas de la planificación fiscal. Alejandro, si te parece, podés activarte el micrófono. Muchas gracias, Marínez. ¿Se escucha bien? Sí, gracias, Alejandro. Muy bien. Bienvenidos a este webinar. Yo voy a hacer uso de la palabra únicamente por espacio de entre 10 y 15 minutos para abordar el tema que comentó Marínez sobre la sucesión en la empresa familiar, que no va a ser, como se puede entender por el tiempo que vamos a utilizar, una exposición pormenorizada, puntillosa, relevando todos los aspectos de esta problemática, sino las pinceladas generales. Previo a todo, tengo que comentar que quienes estamos aquí presentes ofreciendo este seminario en el Departamento de Derechos Tributarios de la Universidad Austral, hemos formado el año pasado CIEFAM, que es la Sociedad Iberoamericana para el Estudio de la Empresa Familiar. Pueden buscar el link de la misma, donde intentamos reunirnos profesionales de distintos países de la región iberoamericana para el análisis teórico de estas cuestiones que son de un alto contenido e interés práctico. Voy a la exposición. Hace varios años, la vida profesional como abogado tributarista me fue volcando hacia los problemas de la empresa familiar, donde los patrimonios muy importantes cuentan con un punto de inflexión de los tantos que tienen muy trascendente, y es cómo continuar con el patrimonio de manera que el mismo no se diluyan entre los sucesores, sino que siga produciendo las rentas que toda familia espera para vivir de esa renta, para acometer sus actividades profesionales y de interés personal, en el seno de una empresa familiar, que alguien que tuvo la lucidez de encontrar un gran negocio pudo desarrollar en vida. Hace también varios años me topé con una publicación, esta referencia es muy breve, del diario La Nación, que era una publicación hecha en Buenos Aires en 1925. Esta publicación daba cuenta de la visita de Eduardo VII, que fue el rey inglés que abdicó al trono inglés, que visitó nuestra ciudad en el año 1925 y después creo que en el 31 también lo hizo. Bueno, lo interesante de este comentario para mí es que la publicación del diario La Nación era una publicación en formato libro, y ese libro estaba auspiciado por un sinnúmero de empresas que acompañaban publicitariamente esta publicación. En ese libro había muchas publicidades de empresas inglesas y americanas, y también muchas publicidades de empresas argentinas. Lo llamativo, y con esto termino esta referencia anecdótica, es que todas esas empresas inglesas y americanas que aparecían promocionando esa visita, hoy existen. Sin embargo, la totalidad de las empresas argentinas que allí promocionaban publicitariamente la visita del rey que abdicó en Inglaterra, ninguna de ellas existe. Me estoy refiriendo a Gatichávez y otras tantas que quienes vivimos en Buenos Aires conocemos. Son empresas que no han podido trascender la línea del tiempo. De allí la necesidad y la importancia de estudiar el fenómeno de la empresa familiar. Indudablemente la profesionalización de la empresa familiar es algo vital, algo necesario, y algo que es inexorable si es que uno pretende que la empresa continúe a lo largo de los años. Claro, en la planificación sucesoria, en la planificación de la empresa familiar, nos vamos a topar con una serie de conceptos muy conocidos por todos nosotros los tributaristas, muchas veces difíciles de amalgamar con las pretensiones que el dueño de la empresa tiene. Me estoy refiriendo al concepto de beneficiario efectivo, de transparencia fiscal, de control for incorporation, las normas que en Estados Unidos hoy conocen como CFC, sí, que son todas normas que en mayor o menor medida castigan la planificación fiscal. Por si el tiempo no me da, para todos los que residen en la República Argentina, me estoy refiriendo a los efectos del artículo 130 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Vuelvo al concepto de empresa familiar. No hay ninguna definición, todos tenemos un concepto de empresa familiar, no existe una definición precisa, y la empresa familiar alude a esos negocios que un paterfamilia gestó con mucho éxito y tiene un alto rendimiento económico que va sufriendo una serie de ataques y problemas. Los ataques y problemas pasan por el control político y económico de la empresa, pasa por la necesidad inexorable de la incorporación de las nuevas generaciones, pasa por la necesidad inexorable de resolver los conflictos de aquellos individuos que crean sus propias familias, y esas propias familias se empiezan a incorporar en la trayectoria comercial de esa empresa familiar. La capacidad y sagacidad del paterfamilia o quien inventó el negocio, muchas veces no es transmisible. No escapa criterio de muchos de los aquí presentes, para no ir a nombres personales, que por ejemplo algunos bancos en la República Argentina han transferido sus paquetes accionarios, no directamente a los hijos que continuaban, sino a otros familiares. Pero bueno, sobre ese detalle creo que cuando vamos a la planificación sucesoria haré un poco más de referencia. Lo que quiero significar es que hay problemas que va enfrentando la empresa familiar de muy diversa índole. Me refiero a problemas que son jurídicos, problemas que son de administración, y problemas que son psicológicos. terrenos en el cual yo no tengo ninguna capacidad para introducirme, pero que lo observo, lo veo, y es un factor vital en el análisis de la problemática de las empresas familiares. Cuando llega el momento de tomar conciencia de que la vida es finita, el concepto de finitud de la vida, que muchos no lo compulsan, muchos no lo viven, pero la vida va a tener un fin. Entonces, algunos que tienen patrimonios muy importantes, empiezan a pensar cómo articular esa continuación del negocio familiar. Porque hay un ciclo vital inexorable, hay un liderazgo que se va agotando, hay proyectos y ambiciones personales, que todo eso concluye en la sucesión de la empresa. Cómo acometer esa sucesión, sea por traslación intervivos o por traslación por fallecimiento. Como decía al principio de la exposición, hay en esa planificación desde la perspectiva tributaria de la continuación del proyecto familiar, una serie de normas que conspiran con la facilidad de hacerlo. Y he nombrado las normas CFC, de transparencia fiscal, y no nombré una, que no nombré por el olvido, que es la del intercambio de información. Todos los aquí presentes que están escuchando, saben que en el mundo tributario actual, existen dos grandes corrientes de información de cuestiones tributarias, que son la que aglutina a los países de la OCDE, el Common Reporting Standard, y las que aglutina exclusivamente las inversiones en Estados Unidos. El Common Reporting Standard implica que no es posible constituir cuentas activos financieros que generan rentas pasivas en instituciones bancarias de países que no sean Estados Unidos, porque las administraciones bancarias y tributarias de esos países informarán a todos los fiscos. De manera, todos los fiscos donde el titular de esa cuenta sea residente. De manera que este detalle, que hace varios años no existía, cualquier planificador lo tiene que tener en la mesa de trabajo como un ABC antes de cualquier toma de decisión y planificación. Es decir, la planificación siempre está sujeta a la ley. Pero no escapa a ninguno de todos nosotros que hay planificaciones agresivas que se intenta constituirlas quizás en un marco de opacidad. Bueno, ese marco de opacidad tenemos que saber que ya no es tan fácil porque existen las normas del Common Reporting Standard. Las normas FATCA que involucra a los bancos de Estados Unidos son diferentes. Hay información, hay investigación, pero debe estar precedida de una investigación judicial. No puedo introducirme en detalle sobre este tema porque se nos iría al tiempo. Simplemente quiero decir que las planificaciones sucesorias agresivas tienen que saber que en general están siempre vistas, visualizadas y no son opacas. Están vistas por las administraciones fiscales. Una de las formas más usuales que tenemos en los días actuales, al menos en Argentina, para intentar planificar una sucesión patrimonial en el marco de la empresa familiar, es la herramienta que nos acuerda el fideicomiso, los TRAS. Como todos sabemos, el TRAS es una versión anglosajona de un contrato de confianza, donde hay una independencia del concepto de patrimonio y donde hay posibilidad de crear una entelequia denominada contractualmente TRAS, generalmente o siempre en un país de tradición jurídica anglosajona, por sobre otras posibilidades que nos dan la legislación de los países de tradición jurídica romanista, donde quizás las fundaciones de interés privado tengan mayor relevancia. Yo me voy a referir muy brevemente a la planificación a través del TRAS. El TRAS tomó carta de ciudadanía en la República Argentina hace ya varios años, en una famosa causa que involucró a un apellido muy conocido en la República Argentina, que se conoce como el caso Eurnequia. Existen varios casos Eurnequian porque varios de estos han llegado a los estrados judiciales. Para no introducirme en detalle en toda la problemática del caso Eurnequian, simplemente digo que el TRAS tomó carta de ciudadanía en nuestra visión jurisprudencial a través del caso Eurnequian, que lo que se planteaba era el cuestionamiento del fisco argentino en torno a la figura del TRAS revocable. El actor, es decir, el interesado, el señor Eurnequian, argumentaba que el TRAS era irrevocable. Sin embargo, las autoridades fiscales argentinas, por el contrario, argumentaban que el TRAS era revocable. Por tanto, estaba sujeto a tributación en Argentina. ¿Por qué el TRAS irrevocable no está sujeto a la tributación en los respectivos países? Porque el originante del TRAS, que se denomina Settler, independiza ese patrimonio de su propio patrimonio. Crea esa nueva figura, incluye los activos en esa nueva figura, y da un mandato al administrador, denominado TRASTI, para que, acontecido determinado evento, distribuya los recursos que se han ido generando, seguramente a través de rentas pasivas en ese TRAS, a las personas que el Settler, el originante, individualizó como beneficiarios. El fisco argentino decía que el TRAS era revocable porque el actor, el Settler, el señor Eurnequian, se había quedado con la llave para individualizar quién era el TRASTI, quién era el que administraba esos fondos. Por tanto, con muy buen criterio, el fisco argentino consideró que ese patrimonio no se había liberado, no se había ido del patrimonio del contribuyente argentino, sino que estaba todavía en el patrimonio del contribuyente argentino, de manera que debía tributar en Argentina. La cuestión se ventiló en los estrados judiciales argentinos, y por razones que en la última instancia, es decir, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no fueron al fondo del asunto, por razones meramente procesales, el tema concluyó como lo había resuelto la Cámara, que es la instancia anterior a la Corte Suprema, dándole la razón al señor Eurnequian. Es decir, el patrimonio era ajeno al originante. Este es el primer dato que, como dato de planificación sucesoria, un patrimonio familiar debe tener en cuenta. Si estamos en presencia de un patrimonio que se desliga del originante, o si por las razones que fuere, el originante, el settlor, todavía mantiene la disponibilidad, la autoridad para tomar las decisiones dentro del TRAS. Si el TRAS es irrevocable, ese TRAS en principio no pagará impuestos en el país que fuere. Si por el contrario el TRAS es revocable, todavía está sujeto a tributación en el país de residencia del settlor, del originante. Ahora bien, cuando escuchamos que la figura del TRAS, que es una de las pocas y efectivas que nos queda para planificar una sucesión patrimonial, es una de las figuras importantes para hacerlo, yo creo que debemos tener muy presente un detalle que no es jurídico. Es un detalle, como decíamos al principio de la exposición, un detalle de naturaleza psicológica. ¿Por qué me refiero a un detalle de naturaleza psicológica? Imagínense ustedes que están planificando una sucesión patrimonial y le dicen al dueño de un patrimonio muy importante que todo su patrimonio lo tiene que colocar dentro de un cofre. Y ese cofre no está en su país, en su país de residencia, sino que está en un país donde quien va a administrar ese cofre, el cuidado de ese cofre, es una persona a quien no conoce. Es una persona que en general no habla su idioma, habla inglés. Y esa persona va a ser la que recibe del originante la llave con la cual el originante, el dueño del patrimonio, colocó en ese cofre todo su patrimonio, lo cerró y se lo entregó a esta persona que no conoce, para que esa persona, al cabo de muchos años, o los años que fueren, o sucedido el evento que fuere, abra el cofre y decida distribuir ese patrimonio en la forma que el originante lo previó. ¿Por qué digo que es una situación psicológica? Porque cuando hablamos de planificar con el trash, cualquier persona puede decir, sí, este es el camino. Pero cuando se le dice que tiene que desligarse en estos términos, ya el tema no le parece tan fácil. Por eso hago referencia a que se trata de una decisión con un componente psicológico enorme y muy, muy difícil de tomar. Pero después viene otro pequeño o gran problema. En la República Argentina, quienes vivimos aquí, sabemos que los procesos sucesorios tienen una figura, y en muchos de los países de tradición jurídica romanista también, tienen una figura que es la legítima hereditaria. La legítima hereditaria significa que el dueño de un patrimonio no puede desinteresar, porque sí, a los herederos forzosos. Podrá privilegiar a alguno de ellos con un porcentaje que el derecho argentino y el derecho de cada país asignará cual es. Pero no más allá de eso. Ahora, ¿qué sucede cuando un paterfamilia considera que teniendo varios hijos para la sucesión, uno es el que sabe que puede continuar con el liderazgo y la tradición familiar, y los otros no tanto. Los otros les gustan otras cosas, o tienen el efecto nuera, o el efecto yerno, o tienen problemas de naturaleza familiar que no pueden manejar. Voy a ir terminando. Entonces, cuando se genera el TRAS y se da la instrucción de entregar el dinero al patrimonio a algunos en defecto de otros, los que son perjudicados pueden esgrimir una vulneración de sus derechos sucesorios y accionar por la legítima. Hasta donde yo sé, tenemos un solo caso, a que yo conozca, que se ha planteado en Argentina, que es la causa Bojelius versus Bojelius del año 2005, 31 de noviembre del 2005, en el que la Cámara Civil, Sala F, privilegió la legítima, es decir, dejó de lado el mandato original que el settlor le había dado al TRAS-TIP para el día que el settlor no estuviese más en vida. Otro caso análogo, pero que se ventiló con residentes argentinos, creo que eran residentes argentinos, en Estados Unidos, es la causa Sánchez y Sánchez de Avilia, donde el juez americano privilegió el derecho anglosajón y dejó de lado toda consideración a la legítima hereditaria. Es obvio que existen otras formas de planificar a través de fundaciones, fundaciones de interés privado, fundaciones de las antillas holandesas, sociedades de las Islas de Madeira, las sociedades holding de Luxemburgo y de Holanda, las de Soparfi de Luxemburgo, las SICAR también de Luxemburgo, invertir en Malta, en fin, la fundación, el Fondo de Inversión Privada de Chile, que en Argentina tiene un tema conflictivo todavía no resuelto, en fin, hay muchas formas. Sin embargo, el TRAS luce como una de las mejores formas. Pero, y ahora sí para terminar, en la República Argentina tenemos dos pequeños problemas, problemas, uno reciente y otro no tan reciente con la figura del TRAS. El problema no tan reciente con la figura del TRAS, yo lo encuentro en el impuesto a las ganancias. Me estoy refiriendo, porque el tiempo no nos va a dar, a los artículos 133, inciso D, y 140, inciso B, de nuestra ley de impuesto a las ganancias. El 133, que nos indica la imputación de ganancias y gastos, nos dice que las ganancias obtenidas por TRAS, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas, así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior bajo el régimen legal extranjero, cuyo objeto principal sea la administración de activos, o sea, estamos hablando de esto, se imputarán por el sujeto residente que los controle al ejercicio o año fiscal en que finalice el ejercicio anual de tales entes, contratos o arreglos. Y se entenderá que un sujeto posee el control cuando existen evidencias de que los activos financieros se mantienen en su poder y son administrados por dicho sujeto. Es decir, cuando se trate de TRAS, fideicomisos, revocables, cuando el sujeto constituyente también sea beneficiario, y cuando ese sujeto tiene poder de decisión en forma directa o indirecta para invertir o desinvertir estos activos. Es decir, nos está hablando fundamentalmente del TRAS revocable. Pero, ¿qué pasa con el TRAS irrevocable? El artículo 140, en mi opinión, los eleva a los rendimientos y recepciones de dinero a través de los TRAS, los eleva a la segunda categoría de ganancias, es decir, son rentas, que denominaríamos rentas pasivas, son rentas de segunda categoría. Y dice el artículo 140, constituye ganancias de fuente extranjera, las ganancias provenientes del exterior obtenidas en carácter de fideicomiso o de figuras equivalentes. A los fines de este inciso se consideran ganancias todas las que realiza el fideicomiso, salvo que se pruebe que el fideicomiso no ha tenido ningún beneficio y no posee utilidades acumuladas generadas en los periodos anteriores. Es decir, es, yo creo, casi imposible demostrar que el fideicomiso no ha tenido esas rentas pasivas acumuladas. Por eso, cuando se va a planificar con fideicomisos, es contraste, es bueno, no solo ver los aspectos de la legítima, sino también cómo el beneficiario se va a hacer de esos fondos si el beneficiario sigue residiendo en Argentina. Porque si reside en el exterior, o va al exterior para ser recibidos en el exterior, la situación puede variar diametralmente. De allí, un interés muy, que se habla mucho en estos tiempos, ya termino, Marínez, en estos tiempos, de deslocalizarse o expatriarse. Y el segundo problema que veo en los TRAS constituidos en el exterior, que es de más reciente generación, lo observo en la reciente reforma de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales en Argentina, generado por la Ley 27.541, el 21 de diciembre del 2019, que autorizó al Poder Ejecutivo a elevar la tasa del impuesto patrimonial hasta el doble. Y así lo hizo. Hoy están grabados los beneficios del TRAS con el 2,5, TRAS que existe en el exterior, y grava a los derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario o similar, de fideicomisos, TRAS y similares de cualquier naturaleza, fundaciones de interés privado, bueno, todos constituidos en el exterior. Para finalizar ahora sí, yo creo que se está refiriendo a los TRAS revocables, porque el TRAS irrevocable, quien está designado como beneficiario, no sabe, en términos legales, que es beneficiario de un TRAS. Es bastante complejo la planificación sucesoria, pero existen algunas herramientas para hacerlo. He nombrado solo una o la de mayor dinamismo, como son los TRAS de naturaleza sucesoria. Muchas gracias por la atención, cedo la palabra a Marines. Muchas gracias Alejandro. Bueno, ahora vamos a compartir con Andrea uno de los grandes temas que siempre padecemos y tratamos de acompañar a las empresas familiares con los problemas usuales que tienen y sobre todo con la profesionalización para ayudar a la proyección en el tiempo de las empresas familiares y la herramienta fundamental que también nos sirve a nosotros, a los asesores tributarios, para saber cómo se organizan. Es el protocolo familiar que Andrea nos va a dar algunas consideraciones al respecto. Andrea, si te activás el micrófono. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Quiero agradecer especialmente a lo que es la Universidad Austral, al área de Derecho, a Marines, a Alejandro, a Guillermo, a João. Realmente es un honor estar con ustedes exponiendo en este evento. La verdad que muchísimas gracias. Voy a intentar tratar de hacer un resumen con los minutos que tengo y hacer una visión con una óptica encarando lo que es la empresa familiar e iniciando el tema pensando, bueno, ¿cuáles son las tres grandes áreas de la empresa familiar? Las tres grandes áreas que tenemos y que creo que eso lo tenemos que tener todos en mente, la familia, la propiedad y lo que es trabajo, gestión, gobierno. Es importante que cada uno o cada integrante de la empresa familiar tenga claro la posición, el rol que tiene en esa empresa. Eso es algo que normalmente cuando uno se reúne con los integrantes de una empresa familiar, lo primero que trato de decirles es a ver, piensen en qué área están. Esto es importantísimo realmente tenerlo claro porque de eso va a depender muchas cosas, entre otras consecuencias y obligaciones, responsabilidades, derechos. De esa forma, para empezar, un integrante de la familia que está en lo que es el área familia, normalmente lo que le va a interesar, y acá estoy con el tiempo que tenemos tratando de ir generalizando, pero en principio su prioridad va a ser que en la familia haya una cierta armonía, digamos, una paz familiar, una felicidad, dicen algunos autores, pero es eso lo que busca el integrante de la familia. La persona que está, además de familiar, integra la propiedad de la empresa, lo que le va a interesar o su preocupación, digamos, prioritaria, va a ser la rentabilidad de la empresa. ¿Cuánto le da eso realmente por integrar o tener esa cuota aparte en la empresa familiar? Quien está en el trabajo, gestión, gobierno, digamos, no se va a estar fijando tanto de repente en otras cosas, pero sí en su propia retribución. Esto, por ejemplo, es una visión, es solamente una visión, pero para dar una idea de cómo son distintas las percepciones de cada integrante y según la posición en la que esté. Creo que ilustra esto cuando uno tiene las entrevistas individuales con los integrantes de la empresa familiar, el tipo de respuesta que da cada uno. Recordemos que una persona puede estar en el área familia, puede estar en el área familia y propiedad, o puede estar en el área familia, propiedad y gobierno, o sea, puede estar en una, en dos, o inclusive en las tres áreas. Es frecuente que cuando uno hace determinadas preguntas a algún integrante de la familia específica de lo que es el negocio, lo que es la empresa, puede ser propiedad o gobierno, que directamente diga no, yo de eso no opino, es frecuente que contesten, mientras mi padre esté vivo, él es el dueño, yo no opino nada, y tomo como una postura de no me involucro. Lo mismo pasa cuando uno hace preguntas similares a alguien que integra la propiedad, en realidad las respuestas van normalmente dirigidas a yo no me meto en el funcionamiento, esto viene bien, a mí me entra el dinero que tiene que entrar todos los meses, no me voy a meter, funciona así, no opino, de vuelta, un involucramiento en su prioridad por el área en la que está. También es frecuente y quiero que lo vean porque es otra óptica que a veces no las consideramos, que cuando uno de repente charla en la entrevista individual con una persona que está en la parte directiva de la empresa, suele decir que está cansado, que siente que está tomando las decisiones en solitario, más allá de tener un conjunto de asesores de todo tipo, pero no siente ese respaldo de la familia, de la familia, de los integrantes y la empresa familiar. Entonces, ahí nos vamos de a poco metiéndonos en cuáles son las problemáticas. Yo lo estoy encarando por el lado de decir, bueno, a ver, ¿cuál es, como decía Alejandro hace un rato? No hay una definición de empresa familiar, sí hay determinadas características y yo parto de una que para mí considero que es de las más importantes, que es ese doble desafío que tiene la empresa familiar. Cuando uno está ante una empresa común, simplificando, uno lo que busca es que la última columna dé verde, que dé utilidades, que tenga una rentabilidad, que tenga un éxito económico. Cuando estamos ante una empresa familiar, además de tener ese éxito económico, debemos tener y lograr y perseguir la armonía de la familia, la felicidad de la familia, la paz en ese entorno. Lo cual, obviamente, ya pasa de un tema empresarial a un tema psicológico. Y acá yo marqué algunos que los voy a nombrar básicamente, pero hay ejemplos y la verdad que uno lo va viendo con los años que se repiten y se van reiterando, por más diversas, independiente el tamaño, rubro, país, de que sea la empresa familiar. La personalidad del fundador, realmente, los fundadores son personas que son destacados y han logrado forzar cosas y armar empresas sumamente exitosas. ahora, por otro lado, pongo la visión del hijo. Es difícil normalmente ser hijo de una persona del fundador. Es difícil, o sea, hay que hacer un equilibrio ahí para poder llevar adelante y que los conflictos se canalicen. el origen de la empresa familiar. Consideremos que normalmente la empresa, para tomar un caso común y que una empresa empieza frente a un matrimonio, empiezan los dos. Primer dato, los dos se eligen para empezar. Segundo dato, los dos en realidad cuando inician las necesidades están acotadas a ellos dos. Entonces, seguimos. Cuando las generaciones van pasando, por ahí, yo con mi hermano me llevo muy bien, pero no lo hubiera elegido para la empresa, con mis primos ni que hablar, entonces, lo que llamamos el afecto societatis empieza a diluir y genera problemas. Yo no los elegí para ser socios de la empresa, me tocaron. En esa misma línea, la falta de preparación de la sucesión. A ver, todos sabemos que algún día no vamos a estar, pero no tenemos la fecha, como digo yo, la caducidad nuestra no la sabemos, no tenemos una fecha. Entonces, es difícil, nadie se imagina que en cinco minutos no va a estar, o en cinco días, vamos diluyendo ese momento. Es difícil asumir y preparar, pero eso es lo que hay que hacerlo. Y un poco como hablaba hace unos segundos, cuando empiezan o se genera una empresa familiar, de repente son dos personas, es frecuente o lo común es que la familia crezca más rápido, tenga más necesidades de lo que es la rentabilidad y las utilidades de la empresa. Entonces, empieza a existir ese desequilibrio en las dos áreas. Es frecuente que los fundadores traten de seguir cumpliendo o dando, regalando, brindando o aportando lo mismo de siempre, pero las necesidades son más. antes eran dos personas, después fueron dos personas con los cuatro hijos y después aparecieron los nietos y así. Ahí uno empieza a ver las problemáticas que son más frecuentes, salen de esas líneas. Siguiendo las problemáticas, porque en realidad es un hilo conductor que nos va llevando, ¿qué medidas pueden colaborar a que estas cosas sean lo más suaves posibles? Tener claro el rol y por ende las responsabilidades y derechos de cada uno. Comprender la postura del otro. Y acá vienen palabras que para mí las reitero permanentemente. Comunicación y transparencia que va junto con las reglas claras para los integrantes y las tres áreas. Por eso cuando hablo del rol, las responsabilidades, es muy importante saber en qué área estoy, qué derechos tengo. Además, voy a poder entender mucho mejor al otro, la empatía que hoy está tan de moda. Cuando vamos repitiendo estas cosas, nos damos cuenta que en definitiva en el camino para llegar a esto, lo que estamos haciendo es que estamos entrando en un camino de profesionalización de la empresa familiar. Lo cual es en realidad a donde deberíamos ir. Surge en forma inmediata lo que es el concepto del protocolo familiar. Para mí es la herramienta por excelencia hacia esa profesionalización. ¿Por qué? En realidad porque es un camino que más allá del documento protocolo familiar que es lo primero que la gente y uno mismo piensa cuando piensa qué es el protocolo familiar o asocia con el documento, el producto es el documento. Realmente sí, es importante, no es menor, no le saco importancia, pero lo prioritario es la forma como se hace el proceso para llegar. En ese proceso, buscando los consensos, buscando los acuerdos, definiendo hasta dónde queremos ir, qué temas queremos tratar, que obviamente estén todas las temáticas las tres áreas incluidas, eso es lo que ayuda. Ojo, es un mito eso frecuente, que lo he visto inclusive en varios seminarios, que es, tengo el protocolo familiar, ¿es seguro el éxito de la empresa? No, no, no es seguro el éxito, ayuda a minimizar las problemáticas, deja caminos abiertos, es una ayuda a memoria de lo acordado entre los involucrados. Creo que esto va junto con lo que decíamos, realmente perseguimos éxito económico, armonía en la familia, y además otra característica implícita de lo que es la empresa familiar, que es el objetivo de perdurar en el tiempo. Todo esto es lo que va a hacer y permitirnos llegar o minimizar los riesgos. Pensando específicamente en la planificación fiscal, uno dice, bueno, ¿qué puede aportar el protocolo? Yo creo que acá, digo, básicamente es el hecho de tener ya acuerdos previos en la temática, consensos, mecanismos y procedimientos para la toma de decisiones, ¿qué significa esto? Bueno, significa que todos vamos a saber cómo son las reglas de juego, cómo se van a tratar los temas y cómo se van a decidir, en definitiva. Hay una agilidad para tomar las decisiones, agilidad que no quiere decir que la tome el domingo al mediodía enlazado, es una agilidad con profesionalismo, ¿por qué? Porque está empautado todo lo que vamos a hacer, cómo funciona, cómo se toman las decisiones. Y finalmente, un aporte no menor que lo quería traer, es que se van a tratar todos los temas en el protocolo. cuando se toman decisiones, se toman considerando todas las áreas, lo cual, creo que esto no es menor que, me ha pasado de empresas que de repente, cuando empiezan un protocolo, el comentario es tomaron de repente alguna decisión puntual por un tema tributario aislado, sin considerar las demás consecuencias. Y en lo que es la empresa familiar, puede inclusive tener consecuencias a nivel psicológico, que afecten las relaciones personales entre dos hermanos, entre un padre y un hijo, entre algo, son entre socios. O sea, es importante considerar todas las consecuencias que puede tener al tomar decisiones de este tipo. Si tomamos el protocolo familiar como una herramienta de equilibrio entre lo que es la empresa y la familia, creo que lo que busca es dar la estabilidad, dar certezas, cuando hablo de certezas estoy diciendo simplemente de que si se toma una decisión de tal tema, sé quiénes van a votar, cómo van a votar, cuál es el organigrama que funciona para ver cómo se llegan a las decisiones. Y acá por eso mismo digo, marca el camino, es intentar que la empresa familiar justamente vaya traspasando las distintas generaciones y darle una larga vida que es lo que se busca, es lo que parte del objetivo de la empresa familiar en sí. precauciones específicas en esta materia, yo creo que digo, a ver, acá lo primero que hay que hacer es ver qué órganos vamos a implementar en la empresa familiar, que no quiere decir generar órganos donde inventarlos y crearlos, es simplemente sostener, ver, analizar cómo funciona la empresa e intentar poner procedimientos, definir los órganos, ver bien qué funciones van a tener, qué temas van a tratar, cómo se van a decidir, y acá de vuelta, transparencia y comunicación, absolutamente reiterado este tema y todos los órganos tienen que respetar esto. un punto que creo importante es que cuando se hablan de temas de esta trascendencia tengan una participación y yo digo activo no, porque no quiere decir que tengan un derecho de voto, por supuesto, ni mucho menos, simplemente por ahí estar informados, tener conocimiento, lograr un involucramiento de todos, esto ayuda con temas de responsabilidades, se ve después, es frecuente que cuando no hay una comunicación después cuando las cosas salen bien no pasa nada, pero si las cosas salen mal, sí, entonces, a ver, aprovechar, dejar instrumentado el mecanismo y recordar transparencia y comunicación, involucramiento de todos. Unas recomendaciones, a ver, que empiezan definición clara de roles y funciones, el respeto a lo que se decidió en el protocolo familiar, esto es básico, se hizo para algo, respetarlo, estar permanentemente con atención que haya un equilibrio en las tres áreas, tiene que existir ese equilibrio. El tema de las retribuciones es un tema no menor, tiene que tener y tiene que ser acorde de lo que son las responsabilidades y las obligaciones, que el gobierno esté sumamente detallado, la toma de decisiones, de vuelta, quienes votan, si deja de estar alguno en un directorio, quién lo suplanta, cómo entra, es necesario, cómo son las comunicaciones, esto, absolutamente detallado y afinado. Y finalmente, esto simplemente un poco para poner un poco de humor para este tema, es, en definitiva, son recomendaciones para prepararse y no llegar a tener que ir a una divina y lo peor cuando le preguntemos, que la divina tampoco lo pueda tener claro, obviamente. muchísimas gracias y realmente un placer, muchas gracias. Muchas, muchas gracias Andrea. El protocolo de familia realmente es el que, las familias y las empresas familiares que transitan por ese proceso, nos sirve a nosotros como asesores tributarios para ya superar algunas aristas que son necesarias para la planificación fiscal y ahora en este también dilema que siempre tenemos frente a las empresas familiares, lo invito a Joao que nos hable sobre la nueva generación y el papel del gobierno corporativo en el proceso de sucesión. Joao, si te parece activarte el micrófono. Sí. Bueno, muchas gracias por invitarme a todos y en especial a Andrea. Y Andrea explicó un poco del protocolo muy bien por esto. Perdóname por un poco de castellano, no es muy perfecto, pero puede forzarme. Acá en Brasil hacemos los protocolos, las reuniones con las familias empresarias, atendemos y proporcionamos también el desarrollo de los integrantes de las familias empresarias. El tema del gobierno corporativo es fundamental para el éxito, ¿no? y para la implantación de las combinaciones del protocolo familiar, ¿no? Porque el protocolo familiar tiene el tema de gobierno familiar y gobierno corporativo. y el tema de la profesionalización es fundamental que los pilares del gobierno corporativo que la transparencia, la equidad, la prestación de cuentas y la responsabilidad corporativa y la sustentabilidad sean aplicadas en los consejos, en los comités para que todo puede se desarrollar de la manera más amplia posible, ¿no? Y pero el tema del protocolo es muy imprescindible de hablar de las conversaciones que muchas veces son muy difíciles y que no hay protocolo familiar si no hay acuerdo en la familia, ¿no? Entonces la busca, los desacuerdos, ¿no? De las conversaciones necesarias y difíciles son imprescindibles para la continuidad de las empresas familiar. Entonces el tema de gobierno es muy difundido acá en Brasil. Hay órganos y empresas con especialidad para eso, pero el tema es cada vez más necesario, ¿no? Nosotros vemos que hay empresas muy grandes con la expresión internacional que hay gobierno corporativo, pero la familia empresaria rompe muchas reglas, ¿no? Tenemos ejemplos acá en Brasil y muchos a nivel mundial también. Entonces nosotros sabemos que los valores de la familia es fundamental para que las reglas y la implantación de gobierno corporativo sean decisivos y para que tenga suceso y para dar la legada de la familia. Creo que no voy a extenderme mucho porque son las 16, tenemos preguntas. Gracias. Bárbaro, Joao, muchas gracias. Bueno, a ver, justo, a ver, vamos a ver, acá volvió, acá volvió Guillermo, Guillermo, escuchás, activate el micrófono, Guillermo Ucha, está en Estados Unidos, en Chicago exactamente, recién llegado, pero él reside allí y nos va a compartir sobre los desafíos actuales en la planificación financiera del patrimonio familiar. Guillermo. Bueno, gracias, Marinés, gracias a la Universidad Austral y a los panelistas a Adri, Alejandro y a Joao. La verdad es que esta pequeña introducción puede que sea un poco distinta a las anteriores por los temas que conozco en los últimos años. Me parece y me pareció que lo más interesante era encarar dos aspectos concretamente que tienen que ver con las finanzas y el gobierno familiar. El primero tiene que ver por experiencia personal y profesional lo tengo muy presente. Es muy difícil separar la organización y la planificación familiar de una situación financiera ordenada de la empresa familiar o empresas familiares. Tengamos en cuenta que por lo menos en mi experiencia la mayor parte de las veces es más de una empresa, más de una inversión. Entonces el orden financiero y la profesionalización de los criterios financieros aplicados a las empresas familiares facilitan la tarea de la planificación familiar y sobre todo facilitan algo que es muy importante y que suele ser parte de estos procesos como suele ser un proceso de evaluación de la empresa o las empresas familiares en forma previa a la planificación familiar porque de alguna manera el ordenamiento del gobierno familiar y de la planificación tiene que ver con una suerte de decisión estructural de distribución a futuro y de distribución presente y a futuro de patrimonio y roles entonces creo que es muy importante para la empresa familiar y para la fortuna y para el patrimonio familiar encarar ese ordenamiento financiero y encarar esa precisión en la evaluación del patrimonio familiar de una forma ordenada y sin la presión que suele tener los acontecimientos de la vida que muchas veces precipitan y hace que las cosas no se planifiquen y estas cosas se pueden tercerizar perfectamente en profesionales tanto el ordenamiento financiero como la evaluación de la empresa este es uno de los aspectos que quería tocar y quería comentar porque lo he visto en varias ocasiones donde acontece un hecho de la vida familiar como puede ser la desaparición de alguna persona o del patriarca y resulta que la empresa o las empresas tenían unas ciertas modalidades de acción para por ejemplo retiro de recursos financieros para aplicación a distintos usos familiares que generan créditos débitos muchas veces hay abusos de algunos vehículos donde se generan situaciones fiscales que los especialistas conocen muy bien que luego hay que ordenar y sobre todo cuando no se sabe cuánto valen los patrimonios es muy difícil encarar una distribución este es un aspecto que quería tocar el otro aspecto que quería tocar brevemente también tiene que ver con la financiación de la empresa familiar porque y esto es cada vez más importante para crecer la empresa familiar necesita recursos financieros todos tenemos presente que una empresa son activos que la empresa tiene pero esos activos se financian con deuda o se financian con aportes de capital y resulta ser que la empresa familiar se maneja muy distinto de la empresa no familiar la empresa familiar tiene objetivos y activos distintos y criterios distintos los años están muy en moda el concepto de patrimonio socioemocional las siglas del término en inglés son SW que es el valor que el empresario deriva de la empresa y que no se mide en dinero entonces uno de los criterios es no queremos parar control de esta empresa familiar y resulta ser que hay temor de incurrir en ciertas deudas temor de abrir de alguna manera el capital de la empresa familiar esto último tiene una relación esencial con la inexistencia de un ordenamiento familiar porque si familiarmente el gobierno está ordenado es mucho más fácil dejar entrar un socio al 5 al 10 o al 15 por ciento si la situación no está ordenada y no conversada como decían los colegas esto es de muy difícil manejo pero eso también va en contra del crecimiento de la empresa que requiere necesariamente de estos aportes financieros hay muchas formas o por menos varias formas de recibir aportes tanto en el capital como en la deuda de la empresa sin perder el control de la empresa tienen las empresas familiares el beneficio de que tanto los inversores como los bancos tratan con los dueños de la empresa no tratan con un gerente necesariamente esto es un problema en las empresas grandes la famosa teoría de la agencia en los negocios donde la propiedad y la gerencia están separadas en la empresa familiar no y por eso a los bancos nos suele gustar hacer negocios con las empresas familiares bien llevadas y dos modalidades y con esto ya voy cerrando pero hay dos modalidades relativamente recientes de generación de aportes financieros a empresas familiares que hay que tener en cuenta la primera son que todos sabemos que la desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo a nivel global implica que cada vez hay más familias o las familias tienen mayor patrimonio resulta ser que y esto lo he visto y hemos trabajado en estos temas las familias de cierto patrimonio tienen cierta afinidad para tratar con familias de alto valor patrimonial en distintos países entonces si y cada familia en general administra su patrimonio familiar a través de una oficina de algún grupo de personas o lo que comúnmente se conoce como family office por esto estos family offices están cada vez más actuando como vehículos de canalización de inversión en empresas familiares que esto que quiere decir que una empresa familiar tiene fondos para invertir y los invierte a la postre en otra empresa familiar y con esta dinámica es bastante sencillo estructurarlo de modo tal de que la empresa que recibe esos fondos no pierda el control no sienta que le están interfiriendo en la vida de su empresa esto hay que tenerlo muy presente porque esto va al lado de los bancos pero en una modalidad que se parece más a un aporte más ya de capital que de un crédito y el último que quería mencionar en Latinoamérica todavía no muy desarrollado pero que ya hay casos es el conocido como crowd funding especie del género crowdsourcing que es la utilización de plataformas digitales en internet donde las empresas acceden a distintos inversores de modo tal de poder generarse aportes y esto está ocurriendo cada vez más hay que hacer un giro hay que pensarlo distinto hay que ser dinámico hay que flexibilizar los criterios pero existe y se da y se puede manejar muy bien entonces estos eran un poco los temas que quería compartir con ustedes yo agradezco de nuevo no es lo habitual tal vez insertar estos temas dentro de lo que es empresa familiar pero creo que cada vez están más cerca de lo que es el gobierno la organización y la planificación familiar el aspecto financiero de esa dinámica hasta acá llego marines bueno tienen tienen algunas preguntas alejandro querés activarte el micrófono para responder algunas preguntas marines la pregunta que yo tenía la fui respondiendo por escrito ah bárbaro querés compartir alguna si no alguna que te resulte más importante para compartir no era muy muy de detalle individual de algunas cosas lo que sucede es que al responderla se se fueron del de aquí del cuestionario entonces están en respuestas bueno vamos a darle la palabra entonces a Andrea que Andrea tiene también algunas sí Andrea querés activarte el micrófono sí marines este no sé si vos como querés instrumentar querés leer tú la pregunta ahí o la voy contestando lo que voy viendo que vos vayas respondiendo directamente leelas vos te parece así vos ya las seleccionaste perfecto bárbaro por ahí no estoy viendo todas me quedé con las que vi cómo le daría juridicidad al protocolo que se apruebe por una asamblea que conste en el estatuto social como un contrato o alguna otra opción la verdad que la pregunta esta que la hace José Viola yo tenía un punto en la presentación que era la visión jurídica del documento que iba en este camino a ver primero depende muchísimo el país en el que se está es absolutamente distinto la protección o no y los mecanismos que hay para darle una fuerza jurídica según donde estemos hay países en los cuales hay la posibilidad de inscribirlo en un registro un registro público lo cual tiene una fuerza importante hay otros como el caso de Uruguay para hablar específicamente en el cual lo frecuente es que se haga un contrato un contrato que en principio podría ser privado pero dependiendo el tipo de empresa familiar los intereses que tienen sus integrantes y lo que vaya pasando en el proceso hasta arribar al documento se puede optar por la participación de escribanos o sea notarios la participación de escribanos puede desde limitarse a una certificación de firma hasta protocolizar el documento entonces de nuevo qué fuerza jurídica se le da depende cuando me preguntan del estatuto social también esto es posible y también depende los países hay en algunos que no estaría permitido esto incluirlo hay otros que no y hay otro tema además de lo que es lo estrictamente legal normativo que es a ver en un protocolo se tratan todos los temas como hablamos de las tres áreas están los temas de familia hay temas que muchas veces son sensibles que la propia familia no le interesa que sea algo público que quede en un estatuto que lo pueda ver algún interesado son temas que las fuerzas jurídicas por ahí se busca de otros mecanismos se busca convenio de accionistas indicación de acciones testamentos en fin hay que ver el caso hay que ver el país un contrato seguro después dependerá en dónde está para ver la realidad jurídica y cómo fue el proceso de protocolo ¿verdad? Después otra pregunta que había visto acá que en realidad la voy a contestar pero no sé Alejandro si no es para vos también que es Fermán Cagués que es ¿cuál es la relación entre el protocolo? Ahí se me fue Bueno se me fue estaba leyendo la pregunta que era la relación entre el protocolo y el fideicomiso no sé si se fue porque ya la había contestado Alejandro Perdón perdón Andrea le acabo de contestar si pueden si pueden convivir Perfecto ya está ya está ya está entonces directamente La pregunta era si puede convivir el TRAS y el fideicomiso no son cosas excluyentes de hecho las decisiones que se quieran adoptar a través del protocolo pueden formar parte del mandato que da el SEDLOR al constituir el TRAS como objetivo para su constitución puede formar parte no son para nada excluyentes Complementando un poco lo que vos decís creo que en realidad el protocolo va a tratar todos los temas que rijan lo que es la propiedad y las decisiones de la familia si deciden un fideicomiso va a estar incluido en el protocolo y después hay una Ezequiel que dice la consulta que hice trasladable a la doctora de Luqui no sabía que iba a hablar justamente de ese tema no sé cuál es la pregunta no sé si también por ahí fue algo que ya le contestaron por eso no la veo Sí Ezequiel preguntó ya respondió dio alguna aproximación Alejandro de la respuesta que ¿qué opina de la utilidad de los protocolos de empresas de familia y su eficacia y exigibilidad contractual y judicial frente a sucesores no firmantes del mismo? ¿conoce casos de inclusión de esos protocolos en pactos de herencia futura del artículo 1010 del código civil y comercial? No sé si Alejandro ya lo contestó no sé ¿estás muteado Alejandro? Perdón sí contesté que yo no tengo experiencia de que se haya invocado estos pactos de herencia futura y el protocolo no conozco Joao querés vos comentar cómo es el tema del protocolo de familia en Brasil la jurisdicidad sobre todo sobre la registro sí el registro sí acá acá en Brasil sí es común los tribunales considerar los protocolos familiares ¿no? los procesos entonces es firmado únicamente sin registro en factorios pero si hay si hay necesario si si llevan los tribunales y los tribunales están teniendo consideración con lo que fue combinado en la familia bárbaro muchas gracias Joao y ahora me gustaría por último darle la palabra a Guillermo a ver si tiene alguna consulta y ya podemos ir cerrando a ver Guillermo activate el micrófono sí gracias una pregunta de José Viola sobre crowdfunding y qué forma se le puede dar la realidad es que recurro a mis recuerdos de abogado pero hace dos años creo en 2018 la CNB Comisión Nacional de Valores en la Argentina al menos no sé si José es argentino o es su jurisdicción ni su mercado reguló el sistema de crowdfunding lo denominó a mi criterio correctamente usando nuestro querido idioma como sistema de financiamiento colectivo esto creo en las normas generales de la Comisión Nacional de Valores está después lo podemos pasar es una norma del año 2018 donde están los requisitos del proceso porque no hay que olvidar que un sistema como crowdfunding al ser relativamente abierto y amplio tiene un punto de toque concreto con las normas que regulan la oferta pública de títulos valores en estas jurisdicciones esto también está regulado creo recordar y asumo en la mayoría de nuestros mercados pero en la Argentina concretamente en 2018 la Comisión de Ciudad Valores lo hizo bueno muchas gracias creo que ya podemos dar por concluido les agradecemos a todos habernos acompañado en este encuentro y a pesar de las distancias esta gran problemática que siempre nos lleva tiempo apasiona y no solo lo tributario sino la gran base de la trascendencia de nuestras empresas familiares y sus patrimonios así que damos por concluido los esperamos en nuestra casa de estudio en la Universidad Austral que a pesar de la virtualidad siempre seguimos conectados con varios cursos como Mariano les dijo al comienzo no solo nacionales sino internacionales esta semana también empezamos el curso de precios de transferencia con profesionales incluido hasta Indonesia así que para nosotros es un gran desafío y nos abrió mucho la posibilidad de acercarnos más a distintos lugares así que les agradecemos a todos gracias Andrea gracias Alejandro gracias Guillermo gracias Joao y Mariano por ayudarme con toda la coordinación muchas gracias a todos muchas gracias gracias abrazo a todos buenos días nos esperamos nuevamente en próximos webinars y actividades del departamento gracias hasta luego gracias